Supongo que esas cosas pasan, mira, uno las va apechugando, yo creo que soy fiel a mi trabajo. Hace unas semanas, Shanique Berman dio a conocer que el elenco de la serie de comedio de Televisa 40 y 20 sería cancelada porque la televisora se había negado a aumentarles el sueldo. Es por ello que la prensa fue a buscar a una de las actrices para corroborar este asunto, Michelle Rodríguez. Supongo que esas cosas pasan, mira, uno las va apechugando, yo creo que soy fiel a mi trabajo, soy fiel al compromiso y nada, que las oportunidades también sean justas es importante. Fiel a su estilo, Mitch dejó en claro que no está dispuesta a rebajar su trabajo y es por ello que es firme en exigir sus derechos. Y es por una cosa de sueldos, bueno, merecemos sueldos justos todos. Recordemos que 40 y 20 era una de las series más queridas en todo México, por no decir la favorita, aunque su fin llegase tan temprano, pues fue a finales del 2022 cuando se emitió su novena y última temporada. Y de hecho ella es el punto central, más que el burro, ella es el punto central de toda la serie. E incluso hay quienes han asegurado que Mitch siempre tuvo más peso escénico en la serie, además de robarse el show por sus ocurrencias improvisando con diálogos fuera del guión. Es de buena, por ella, a mí me gusta por ella. Y siendo tan buena, fue llamada para hacer la voz de uno de los personajes en español en la nueva película de Transformers. Otra más de mis pasiones y feliz. Qué lindo que digas poniendo el nombre de México en alto. Creo que el doblaje mexicano es espectacular. Cabe mencionar que no es el último despido que hemos visto en la semana. Se olvidan que el conductor Alex Caffey también fue sancionado por Imagen Televisión. Y no solo eso, sino que la raíz de todo esto fue creada por Nacho Lozano, quien pidió su cabeza a cambio de su permanencia en el canal. Felizmente nos llegamos a enterar de todo esto por el propio Alex Caffey, lo cual no nos deja duda alguna de lo que puede ser capaz Lozano por conseguir lo que se propone. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Kendall Jenner engaña a Bad Bunny con galán guapísimo. Y es que más allá de su porte, parece haber encontrado algo más que la conquista del modelo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!